Y quiero dedicar la siguiente grabación especialmente para los enamorados Otra rola, comenzante de guitarra, especialmente para el muñeco del sabor Que hoy en San con nosotros siempre un saludo, un abrazo, un beso O que luego anda tira y tira por el Facebook, pero aún así lo quiero al cabrón Para el pequeño brandoncito viene una cumbia ecuatoriana, para la banda del Ecuador Aún le toca a otra primicia, otro tema que se va hasta el YouTube Y que va a romper como siempre las barreras y los límites de los views ¡Ahí le va! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Otro estreno más! ¡Vale! Con un chico de guitarra, mi niño, mira Para que lo grabe Esta noche el inquieto Vázquez El niño de la barba más preciosa El niño que tiene la barba bien chula ¡Vamos a hablar, mira! ¡Escúchalo! ¡Siéntelo! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dice! Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Escúchalo, suéltale la guitarra Mucha guitarra, mucha guitarra para Rafita Hasta ni el serrumbero de corazón hasta la muerte Para los que la estaban pensando y dijeron, esa rola está culera, no la voy a bailar Para última se dieron cuenta que es una chulada de rola Ahí le va Suéltalo Jesús Valverde En mi cuello, corremos white place como siempre la banda Ferris Avenue Venga para toda la banda porque nos mandamos al pateón Para especial para el campo, marihua, escarita, lalo, melisa Oye siempre con él Chaca, 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 chaca Dale cumbia La banda burra Chicos de nadie Dice a través del tiempo, a través de los años Vengan en Sanción Nueva Era Como siempre, siempre sigo representando Hoy contigo Jorguito Roma Me vengo reportando Nueva Era México, UBC, El Imparable Morales Johnny, Calvin, Scrappy, Kelly Este es el tabito Cheño Ortega, David Vázquez Daniel Tupi Es de espanta, Cheño y Chivo Sonido impactante Rafael Solís, Kenny Ordante Ese chiquillo es Maynay Rider, Lady Sully Esa mañanita es la chamarrita Y el famoso chamaco Una nueva era Una nueva era Eso se va hasta White Play, Nueva York Dame la guitarra, dame la guitarra Marcos Marcos Sóltalo Sóltalo ¡Auch! Lara Lara Tienes y ustedes son los mejores Eso a nosotros no nos interesa porque estamos aquí para hacer historia Para hacer competencia Estamos aquí, estamos Toda la nueva era contigo México, UBC Van especial para el famoso chamaco Rafael Solís Chef Chivo Zayden Es de Smiley Eric Sánchez Impactante Juan Cetavito Stupi Que de verdad es Danny Kevin Lady Sonny David Vázquez Stupi Admin Johnny El imparable Morales Suelta Suelta el hueco Ahí está bailando Alex Y la pequeña Jackie Para mi hija Gustavo Ahí está mi hijadito Gustavo Póngale el sabor La amiga Yasmin Y el chef Ahí está el chef Ajá Venga la guitarra Venga la guitarra Bailamos por favor Cumbia Cumbia para hermosar Mira que hermosa guitarrita Vamos a ponerle sabor Esto comienza de esa manera Mira Tóngale cumbia papi Son la guitarrita para el sonido Maestría Dicha a través del tiempo A través de los años Como siempre Modernización Nueva era Vengo representando Cada centavo Seguirá sonando Una nueva era Un nuevo era El imparable Morales Johnny Galo y Desgrappi Este David Marce Lady Sony Kevin Enri 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 Sonido Impactante Enri Sánchez Esta noche Paz Baila Rari Chivo Chico Rafael Choliz El pequeño Chamaco Ajá Dale cumbia Wow Ya se va Ya se va Acondíce esta rola Acondíce esta rola Habrá paso que siga Habrá paso Habrá paso que San Pedro Te yuca Como siempre Santa Lucía Lo dice el amigo Emilio Lo dice el amigo Emilio